Si él decide, porque él va a decidir que sea Claudia Sheinbaum, le vamos a ganar porque no supo gobernar la Ciudad de México y porque Claudia ya perdió en el 2021. Si él decide ir con Marcelo Ebrard, le vamos a ganar porque tiene que responder todavía por la corrupción de la construcción de la línea 12 del metro que provocó la muerte de 26 personas, pero también afectó permanentemente la movilidad diaria de un millón de personas. Y porque la política exterior ha sido un caos. Si decide López Obrador ir con Adán Augusto, le vamos a ganar porque es él a quien puso de representante en la política migratoria que hoy es vergonzoso ante todo el mundo. Él políticamente es el responsable directo de la muerte de 40 migrantes y porque no ha cumplido con el mínimo de sus responsabilidades de construir puentes y lazos con quienes pensamos distinto en la pluralidad. Si decidiera ir con Monreal, le vamos a ganar porque con sus actuaciones en el Senado perdió toda confianza, credibilidad y México no quiere padecer en todo el país el terror que hoy se vive en el estado de Zacatecas. De hecho, nos pongan a quien nos pongan, la coalición va por México, va a ganar porque tenemos con qué, tenemos con quiénes y estamos decididos a hacerlo.